El sistema de transporte colectivo Metro suspendió su servicio de la línea B desde San Lázaro a Ciudad Azteca debido a una revisión de suministro eléctrico, por lo que sólo habrá servicio provisional de Buenavista a Morelos en ambas vías. El anuncio de la revisión se dio después de las 9 de la noche horas, provocando que miles de usuarios abandonaran las estaciones. Y con ello, una molestia generalizada manifestada en redes sociales. Los usuarios desalojados señalan que no hay transporte alterno para que los lleve a sus destinos. En Twitter difundieron imágenes donde se ve cómo desalojan un tren completo a través de una sola puerta en la estación Ciudad Azteca. Lee ahora, tras falla en el metro, aún falta el cambio. Total de cables y restablecer suministro de energía, STC, falta de refacciones y mantenimiento provocan fallas en servicio datos del metro entregados. Vía transparencia indican que las fallas son más constantes hoy que hace 10 años y se debe principalmente a la obsolescencia de los trenes por la falta de refacciones y en consecuencia de mantenimiento. De 11 tipos de fallas referidas. Por el sistema de transporte colectivo, en 7 casos se detectó que ocurren con más frecuencia que hace una década. Se trata de fallas en el sistema de pilotaje automático de los trenes y en el sistema del puertas, AESI. Como en los equipos de mando y control, equipos de gestión generación de energía eléctrica, equipos de generación de aire, comprimido, equipos mecánicos, equipos y accesorios de cajas. Tan solo el pasado 21 de diciembre el metro registró fallas en 6 de sus 12 líneas. En la 5 y la 8 falló el sistema del puertas, lo que provocó un retraso general de 5 minutos. En la línea 7 se tuvo que revisar el sistema eléctrico, por lo que se ve esto una demora de 10 minutos. En la 2 se registraron averías en las vías, lo mismo que en la A. Finalmente en la 1 también se registraron retrasos que causaron una gran acumulación de usuarios. Las redes sociales. Reportan, te puede interesar.